Al filo del año nuevo de 1892, Mopassant cogió su revólver y se disparó seis veces en la siena. Fue en vano. Su fiel mayordomo le había quitado las balas. Se afianzó entonces a un cuchillo para degollarse. Célebre, elegante, seductor y atleta, ahora va a dar al manicomio con una camisa de fuerza. Y en el cuello, la herida de la navaja con el filo mellado. Lo he decidido. Entre la locura y la muerte, no dudo en la elección, le escribió un amigo. No pudo escoger. La demencia se anticipó y, más tarde, la sífilis abrirá el cortejo fúnebre. Infamia, deshonra, traición y miedo se enhebran y tuercen en la rueca del cerebro del escritor en una trama de horror, vulgaridad, elegancia y fantasía. Escribió más de 300 cuentos, relatos y seis novelas y nunca dudó en despreciar a quienes lo alababan. A los críticos por mentecatos sin el don de la escritura. A la burguesía y a la milicia por una moral con despojos y basura que cubren con elegancia. Y al pueblo, ¿por qué? Prefiero pagar a mi zapatero que ser su igual. Es parte de los artistas transgresores del siglo XIX que se dirigen al burgués para despatarrarlo y cobrarle honorarios por la humillación. El escarnio le reditúa, vende bien y alcanza la gloria en vida. El prodigio del cuento es un enjambre de emociones que fluyen por sus venas, como las calles oscuras que descienden hacia el mar como cloacas y de las que salen unos olores viciados, una especie de aliento a tuburio. Así lo dice en un párrafo que lo refleja en el puerto, con la moral inocente y putrefacta que pasa de la carne furtiva y sublime hasta negarse en el incesto. Así es Moposano. Hace gala de su galopar por burdeles, amaciatos cortesanos y se contagia de sífilis en su juventud. La burguesía que lo sigue abismada celebra sus ferozas ocurrencias y ve, en la cara de los otros, lo que no quiere ver de sí misma. Escritor realista por influencia de Flaubert, es acosado por lo sobrenatural donde pone lo que no alcanza a comprender de la naturaleza. El miedo es su doble y lo encuentra con pavor cuando a fuerza de buscar algo en lo transparente le aparece en el aire o en un diamante el monstruo que retoce en sus adentros. Y se pregunta por qué el vecino es feliz con una monotonía que debería asquear. El muy imbécil. Y desde ese pavor vive rodeado de los escritores más célebres y del fausto burgués que detesta. Y para paliar su náusea navega por el Mediterráneo en su yate Belamí. Guillermo Poisson con su afilada y mordaz ironía con su duro y vivo estilo arranca la vida a los pocos miserables trapos que todavía la cubren y nos enseña la sucia llaga y la infecterida. Es su mirada la capabulla en bola de cebo el cuento que lo da a conocer y lo vuelve rico y famoso. En un lenguaje seco y llano lastima por igual a la burguesía que a la revolución. La prostitución es su universo en el espectáculo del mundo con la sífilis como una condecoración que lo engrandece lo vuelve loco y lo corroe. Tengo la sífilis por fin estoy orgulloso y desprecio por encima de todo a los burgueses aleluya tengo la sífilis y por lo tanto ya no le tengo miedo al contagio. Alcohol, morfina y éter lo asisten en sus correrías hasta la alucinación y la conciencia alterada con los vapores de mercurio para amainar la sífilis. En Francia la sífilis era la epidemia gloriosa y por encima de otras calamidades un fantasma con los pies y los genitales en la cama. La burguesía se consideraba la víctima del mal. Las mujeres las responsables de la transmisión prostitutas de salón y de la calle eran el surtidor que salpicaba las buenas costumbres hasta que Maupassant les da una historia de venganza en el cuento La cama 29. Sifilíticas se escribe sin recato en el pabellón de un hospital con las mujeres que mueren con el sello de la deshonra. A un oficial francés que regresa de la guerra le cuentan que en su ausencia su amante no cesó de revolcarse con el enemigo. La mujer agoniza y lo llama al hospital. Él la desprecia. Ella le cuenta que fue violada por los prusianos le contagiaron la sífilis y contagió a los enemigos en tanto que él oficial cobarde y presumido no pudo siquiera detenerlos. Le grita que ella con la sífilis ha matado más prusianos que él con todo su regimiento. Más que tú sí he matado más prusianos que tú más que tú y muere y Mopasán muere enloquecido por la sífilis en un manicomio de París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!